El despacho del abogado de inmigración Carlos Valdés tiene la solución a tus problemas. Búscalos en sus redes sociales como arrobaatornyvaldés. 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 Yo respeto y bueno, cada quien, y yo digo ella es muy exitosa en lo que hace, pero no, tanto... ¿Algo va a te volver a decir? Otra vez, ¿qué dices? Vamos a revisar los comentarios de los últimos días, vamos a tener el kibu para avisar con los pacientes de la pista, y el sarra del teléfono. Yo te pregunto a ti cuál es el efecto. No, no, no. Tecna la pura y ya me cuesta. Es que... Yo los invito a que lean, o sea, el voto que no se puede notar con el 18, porque eso es una tortura que hace que los dos se hacen felices, que se separan y se atendan y no se hacen en la población. Se refieren a los filos, a los electrónicos, a... Se corte, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente... Ay, no hombre, da lo mismo, mira, la que puede puede y la que no, queso. ¡Chao! Gracias.